Hola, buenas tardes, mi nombre es Francia Arenas, estoy acá en el consultorio de la doctora Marisol Duque. Les cuento que hace aproximadamente tres semanas vine pues a ponerme al día porque tuve mi bebé hace cuatro meses. Para mí es un factor importante sentirme bien, reflejarlo no solo en mi rostro sino en mi cuerpo, entonces seguí las recomendaciones de la doctora. Me hice un tratamiento de factores de crecimiento para retroalimentar mi piel, humectarla. También me hice en mi cuerpo dos, piernas, abdomen, porque ustedes ya saben lo que sucede cuando uno tiene un bebé. Solo llevo tres semanas y me ha encantado el tratamiento hasta el momento. Luego les mostraré los resultados el antes y el después.